La senadora, la senadora María Oporto, presentó una denuncia penal contra Rómulo Calvo, Rómulo Calvo, el presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, por discriminación, donde está pidiendo al fiscal general que haga la investigación del caso. Hoy es lamentable la actitud que ha tenido Rómulo Calvo, este tipo, y en realidad hoy yo considero que debería ir preso, porque en realidad tipos como estos hacen mucho daño al desarrollo de la democracia en Bolivia. Vamos a escuchar las declaraciones que dio al respecto la senadora María Oporto. Gracias, la senadora María Oporto está presentando denuncia penal contra el presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, Rómulo Calvo, a la Fiscalía General del Estado, está realizando esta presentación penal por los delitos de racismo y discriminación. Vamos a conversar con la senadora María Oporto, que se presenta a esta denuncia penal. La presentación de la denuncia penal contra el señor Rómulo Calvo Bravo, presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, por los presuntos delitos de racismo, discriminación, difusión e incitación al racismo o discriminación, organizaciones o asociaciones racistas o discriminatorias, insultos y otras agresiones verbales por motivos racistas y discriminatorios. Pedimos al fiscal general del Estado plurinacional que pueda investigar y sancionar estos hechos de racismo y discriminación que se han realizado en nuestro país por parte de este señor Rómulo Calvo, quien de manera despectiva ha llamado a diferentes personas indígenas originarias campesinas con el término peyorativo de bestias humanas, lo cual es sancionado por nuestro código penal y es lo que en este momento pedimos, que se dé sanción por estos hechos delictivos, ya que en nuestro país ninguna persona puede discriminar ni tampoco llamar de esa manera a ninguna otra persona. Entonces nosotros pedimos que se investigue, que se sancione, que haya justicia, porque todas las personas, los bolivianos y bolivianas, venimos y tenemos raíces indígenas originarias campesinas y es así que no podemos recibir este tipo de insultos, de palabras que dicen bestias humanas. Es totalmente ilegal y se tiene que sancionar. Se está apuntando documentación y grabaciones, ¿no? Sí, justo estamos presentando todos los documentos, todas, donde el señor Rómulo Calvo ha llamado, ¿no?, de esa manera, a los fundamentalmente movimientos indígenas originarios campesinos. Tenemos los videos donde se han hecho las grabaciones respectivas, ¿no?, de las reuniones donde él ha tenido y también tenemos la documentación necesaria de los periódicos y demás, donde él recalca y reafirma de que estas personas, tanto indígenas, originarias y campesinas, son bestias humanas. De esta manera, la senadora Mario Porto está realizando la presentación de esta denuncia penal a la Fiscalía General del Estado contra el presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Rómulo Calvo. Con este informe, retorno a Estudios Centrales. Gracias, la senadora Mario Porto está presentando denuncia penal contra el presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, a la Fiscalía General del Estado. Está realizando esta presentación penal por los delitos de racismo y discriminación. Vamos a conversar con la senadora Mario Porto, que se presenta a esta denuncia penal. La presentación de la denuncia penal contra el señor Rómulo Calvo Bravo, presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, por los presuntos delitos de racismo, discriminación, difusión e incitación al racismo o discriminación, organizaciones o asociaciones racistas o discriminatorias, insultos y otras agresiones verbales por motivos racistas y discriminatorios. Pedimos al Fiscal General del Estado plurinacional que pueda investigar y sancionar estos hechos de racismo y discriminación que se han realizado en nuestro país por parte de este señor Rómulo Calvo, quien de manera despectiva ha llamado a diferentes personas indígenas originarias campesinas con el término peyorativo de bestias humanas, lo cual es sancionado por nuestro código penal y es lo que en este momento pedimos, que se dé sanción por estos hechos delictivos, ya que en nuestro país ninguna persona puede discriminar ni tampoco llamar de esa manera a ninguna otra persona. Entonces nosotros pedimos que se investigue, que se sancione, que haya justicia, porque todas las personas, los bolivianos y bolivianas, venimos y tenemos raíces indígenas originarias campesinas y es así que no podemos recibir este tipo de insultos, de palabras que dicen bestias humanas. Es totalmente ilegal y se tiene que sancionar. Se está apuntando documentación y grabaciones, ¿no? Sí, justo estamos presentando todos los documentos, todas, donde el señor Rómulo Calvo ha llamado, ¿no?, de esa manera a los fundamentalmente movimientos indígena originario campesinos. Tenemos los videos donde se han hecho las grabaciones respectivas, ¿no?, de las reuniones donde él ha tenido y también tenemos la documentación necesaria de los periódicos y demás, donde él recalca y se afirma de que estas personas, tanto indígenas, originarias y campesinas, son bestias humanas. De esta manera la senadora Mario Porto está realizando la presentación de esta denuncia penal a la Fiscalía General del Estado contra el presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Rómulo Calvo. Con este informe de retorno a Estudios Centrales.